Actualmente Zelda es de los 3 peores personajes competitivos en Smash 4, sin embargo ha recibido una cantidad de mejoras increíbles para Ultimate. Recuerda que si hay algún término que no reconozcas dejará en la caja de descripción un video con todo lo que debes saber. Pero sin más que decir, en general Zelda corre más rápido, además que su segundo salto llega más alto y su velocidad aérea ha sido mejorada. Pero pasando a su jab, que por cierto es de los peores jabs en Smash 4, ahora tiene mucho más knockback y se vuelve multi-hit constante si lo dejamos presionado. Además que en porcentajes relativamente altos también mata en la orilla. Puede ser una herramienta segura contra escudo si lo hacemos a rango máximo y rango medio y eso es algo bastante bueno. Además que si tratan de atravesar con un directional air dodge a Zelda, el jab los detendrá. Pasando a su up tilt también fue mejorado en rango, ahora un poco similar al de Marth, cubriendo una gran distancia y con un muy buen potencial de combos. Pero lamentablemente no todos son mejoras, pues al parecer su combo de down tilt a upper ha sido removido. Siendo este de los pocos killing setups que tiene Smash 4, esperemos que sea compensado con nuevas maneras de llevarse el stock. Pero con esta nueva frame data estoy seguro que sí. Pasando a los aéreos, tanto su forwarder como backer siempre han sido muy buenos aéreos pero con muchísimo lag, ahora la cantidad es sorprendentemente mínima. Volviéndolos una herramienta fuertísima en el neutral, además de que ahora el upper también tiene mucho menos ending lag, volviéndolo más viable y seguro en el aire. En cuanto a sus especiales, arreglaron su up B o arriba B, ahora sí se puede mover después de hacerlo. Era una cuestión muy común hacer el arriba B con un mal ángulo y prácticamente morir. Ahora es incluso más rápido pero recorre una distancia un poco más corta. Pasando al Dean's Fire o al lado B es mucho más rápido y tiene unos ángulos increíbles para hacer Edgeguard. Pero por si fuera poco, ahora ya se puede hacer en el aire sin caer en Freefall. Pero por si fuera poco, ahora incluso se puede hacer dos veces. Eso es un cambio buenísimo y grande para Zelda. Y bueno, también arreglaron al Guardián, o vaya lo mejoraron, teniendo 4 niveles de carga, sumando también que Zelda puede moverse después de cierta carga, cerrando considerablemente algunas opciones del oponente. En general, muchas de sus animaciones cambiaron en cuanto a throws o en general, y algunos combos de Smash 4 vuelven. Algunos rumores dicen que incluso su up throw ahora es 50-50. Será cosa de esperar a ver qué hacen los nuevos y viejos Zelda main. Y si quieren saber un poquito más de Smash 4 y Ultimate competitivo, suscríbanse. Mi nombre es Chaparrito.